Profe, 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 hola, qué bueno saludarte. Profe, ¿tú me puedes ayudar en la diferencia entre qué es un formulario y un cuestionario? Ay, es que es como muy raro eso. Tini y Cerebrotes, bienvenidos. Miren, hoy nos vinimos de Rosa como Tini, porque somos Cerebrote. Cerebrotes, vamos a hacer la diferencia entre formulario y cuestionario. Creo que esto te va a servir muchísimo para Teams y en general para la calificación, para la evaluación, para ese proceso tan hermoso que haces con tus alumnos. Yo soy Luis Fernando Botero y si no te has inscrito en nuestro curso de Teams, te lo dejo aquí abajito. Vamos a hablar mucho de forums, vamos a hablar mucho de Teams, vamos a hablar de muchas cosas. Veo que les gusta y lo vamos a hacer. Aquí tengo la pantalla partida en dos. A este lado vamos a hacer un formulario y a este lado vamos a hacer un cuestionario y los vamos a revisar, ¿ok? Formulario, clic, y cuestionario, clic. Aquí me dice formulario sin título y cuestionario sin título. Pero como en Cerebrote trabajamos un poquito mejor, vamos a cambiarle el color. Este va a ser formulario y el verde va a ser cuestionario. Ahí lo tenemos. Ok. ¿Cuándo voy a utilizar un formulario y cuándo voy a utilizar un cuestionario? No lo sé. Vamos a mirarlo a ver qué nos sale. Primero, vamos a revisar las diferentes opciones. El naranja es el formulario y el verde es el cuestionario. El naranja me dice, oye, mire, hay opción de pregunta, opción, texto, calificación, fecha y otras. Ah, espectacular, ¿no? Miren, tenemos las de selección, las de texto, las de calificación, tenemos lo mismo. Hasta ahí van muy parecidos. Vamos a picarla de opción y vamos a picarla de opción. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el profe? ¿Cómo me llamo yo? Vamos a ver si logran pasar, ¿no? A veces no se aprenden los nombres de los profes. Hasta aquí todo súper bien. ¿Cómo se llama el profe? ¿Ok? Miren, aquí empiezan los cambios chéveres. Aquí hay dos opciones. Luis Fernando y Carlos Antonio. Fíjense que frente a cada una de las posibles opciones de respuesta, me sale una canequita de basura que dice eliminar. Este es el formulario. ¿Ok? Este es el cuestionario, esta es la evaluación. Miren tan bonito. Luis Fernando y Carlos Antonio. Fíjense en mi verano. Ya enfrente no me sale solo la de eliminar. Me sale una que muestra un mensaje para los usuarios cuando la seleccionan y el chulito. Aquí no me sale chulito, fíjense. Como me sale aquí chulito, me está diciendo, hey, indique que este cuestionario le sirve para decirle al estudiante, mire, esta es la opción aceptada. Entonces yo pico respuesta correcta. Aparte le voy a seleccionar, sí señor, es Luis Fernando Botero. ¿Ok? Mendoza, por mi mamita. Y en Carlos Antonio yo le voy a decir, esta no es la correcta, o sea, lo dejo sin seleccionar y le voy a escribir debajo. No has acertado. No has acertado. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué le estoy diciendo? Miren, le estoy diciendo, este señor se llama Luis Fernando, es la respuesta correcta. El alumno no lo va a saber, al alumno no le va a salir. Vamos a revisar ahorita cómo se ve y verás. En este no lo puedo hacer. Y aparte, yo puedo cargar más opciones, ¿cierto? Y puedo darle puntos a el cuestionario, a el formulario no. No, miren, y ayer nos preguntaba nuestro profe Arturo, precisamente, ¿por qué no me sale la puntuación? Porque no lo hiciste por cuestionario, lo hiciste por formulario. ¿Bien? ¿Qué significa puntos? Que yo a cada pregunta le voy a dar un puntaje. Y esas preguntas me van a servir muchísimo. Vamos a darle a esta 35 puntos. Vamos a sumar 100 puntos. ¿Bien? ¿Qué más tengo que decirle? Si es obligatoria. Y si sirven varias respuestas. ¿Qué son varias respuestas? Que estos circulitos pasan a ser cuadrados. ¿Qué significa? Que el estudiante puede seleccionar dos o más. A mí no me gusta, por lo pronto, por esta respuesta, así. Pasa lo mismo acá. Cuando los circulitos ya no son circulitos, sino cuadrados, es que él puede seleccionar varias. Formulario me sirve para recibir información, súper organizadamente. Y cuestionario me sirve para recibir y apuntar una respuesta, que ojalá se califique sola. Vamos a ver. Aquí me va saliendo que llevo 35 puntos posibles hasta ahora. Segunda pregunta. Agregar nuevo. La voy a agregar de texto. Miren esta belleza. Y agregar nuevo acá, texto. Recuerden, aquí tenemos el formulario, aquí tenemos el cuestionario. Pregunta. ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo se llama el canal favorito de los profesores de Latinoamérica? Latinoamérica. Y miren lo que está pasando acá. Acá me dice, escriba su respuesta. Y ya, lo escribe. Él no sabe si quedó bien, si quedó regular, si quedó mal. Él simplemente me va a adquirir información. Él pide y pide y pide información. Esta yo la voy a dejar obligatoria y esta la voy a dejar obligatoria. ¿Qué es obligatorio? Que él no pueda pasar el cuestionario si no las responde todas. El estudiante debe responderlas todas. Te lo recomiendo. Voy a buscar aquí formulario cerebrote. Voy a cambiarle el nombre para de una vez entregar. Y este cuestionario cerebrote. Cerebrote. Ok. Ahí está. Ahora, esta, ¿cómo se llama el canal favorito de los profesores de Latinoamérica? La voy a hacer aquí también. Segunda pregunta. Recuerden, ¿de dónde la saqué? De texto. De texto. Pregunta. Y pego. ¿Qué me dice? Oye, escribe tu respuesta. Pero aparte de escribe tu respuesta, miren tan bonito. Agregar respuestas. Yo le digo, yo le digo cuál es la respuesta acertada. Tan, 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 tan. Pues cerebrote, ¿cierto? Ojalá sea el canal de todos los profesores de Latinoamérica. Cerebrote. Pero, resulta que yo voy a tener un rango de tolerancia. Le voy a colocar cerebrotes con minúscula, sin problema. Es más, hasta celebrote, por si lo escribe mal. Digamos que si lo escribe así, yo soy consciente de que puede pasar. Si es una evaluación de ortografía, la puedes hacer así, espectacular. Una evaluación de sociales, una evaluación de español, así, uf, espectacular. Pero esa no es de sociales. ¿Listo? ¿Qué le estoy diciendo aquí a la pregunta? Ey, cuando el estudiante escriba alguna de estas tres palabras, una palabra de esas tres, usted me hace el favor y le da. 25 puntos. ¿Listo? A, B o C. Bien. Tú puedes agregar aquí todas las que quieras. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá, Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, Santa Fe de Bogotá, etcétera, 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 etcétera. Si te interesa, me escribes y hacemos todo un formulario solo con preguntas de tipo texto, que es espectacular. Aquí viene el punto 2 y el punto 2. Y vamos a agregar una tercera. ¿Qué pasó aquí? Y miren, esta tiene 35 puntos, esta tiene 25 puntos, es decir, que aquí van sumando 60 puntos. Y viene la tercera pregunta para el 40% que falta. Agregar nuevo. Miren esta belleza. Todas estas preguntas las vamos a ver. Esta es espectacular. No te lo pierdas. Suscríbete porque son evaluaciones de otro nivel. Opción. Clic en opción. Voy a cargarle una imagen. Agregar opción. Voy a cargarle una imagen. ¿Qué imagen voy a cargar? Cualquier imagen. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar una imagen dentro de mi elemento y decirle... Por acá las tenía yo listas. Y decirles, por ejemplo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 8. Abrir. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta figura? Esta es pesada. Si no se la sabe, mejor dicho. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se llama alguna de estas figuras? Vamos a hacerla más fácil porque me da pena con ustedes que dirán que yo soy muy corchador. Voy a hacer lo mismo acá y voy aquí a agregarla también. Agregar nuevo. Opción. Ah, perdón, 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 perdón. Miren, miren, aquí cometí un error. Era en la 3 y yo ya había cargado la 4. ¿Por qué no me puedo pasar? Porque se me pasan los puntos. Yo lo puedo hacer de 200, de 300, de lo que quiera, pero este lo quiero de 100. Entonces, pico la pregunta y pico aquí en eliminar pregunta. Y simplemente elimino sin ningún problema. Ya, me quedaron las 3. Esta es la que quiero. ¿Cómo se llama esta figura? Agregarle una imagen. Insertar elemento multimedia. Imagen. Cargar. Y en cargar voy a seleccionar la imagen que seleccioné, que es esta. ¿Ok? ¿Cómo se llama alguna de estas figuras? Entonces, aquí voy a colocar opción cuadrado, círculo o triángulo. ¿Ok? Vamos a colocar la que es octágono. ¿Listo? Esta es la correcta, pero recuerden que en el formulario yo no puedo decir cuál es la correcta. Vamos a colocar las mismas opciones acá. Cuadrado. Círculo. Triángulo. O octágono. Y en octágono le voy a colocar chulito, palomita. ¿Por qué? Porque al final yo necesito decirle, si es un cuestionario, cuál es la que está bien. Recuerde que aquí la señalé. Recuerde que aquí están las respuestas y mire que aquí debajito me salen. Mírelas. Pregunta 2. Las respuestas son estas. Y la pregunta 3 me va a decir, sí, está bien, octágono. Yo le puedo colocar realimentación a cuadrado, a círculo y a triángulo con el fin de decirle, no, un cuadrado tiene cuatro lados. No, un triángulo tiene tres. O un círculo es una forma esférica. Yo no sé, no soy quien dicta geometría, tú sí. 35 y 25 me daba 60. Esta va a valer 40 puntos. ¿Por qué 40? Para sumarlo 100. Entonces, 40 obligatoria. ¿Listo? Esta obligatoria y esta obligatoria. Son tres preguntas obligatorias. Y tenemos nuestro cuestionario y tenemos nuestro formulario. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo vamos a publicar. Y ojo con esto. Aquí sí quiero abrir primero. Voy a publicar el formulario primero. Mírenlo. Divino. Yo le puedo colocar un tema, yo le puedo cambiar el color, yo puedo hacer muchas cosas. Para compartir, yo quiero explicarles la configuración del compartir porque con esto he tenido muchos problemas. Y cuidado con esto. ¿Quién puede rellenar este formulario? Cualquier usuario con vínculo lo puede responder o solo personas de mi organización. A mí me gusta dejarlo abierto, aunque para las tareas de Teams tenemos algunos problemas. Pero a mí me gusta dejarlo abierto y este lo voy a dejar abierto porque te lo voy a colocar aquí en la descripción para que tú me lo llenes, si quieres. ¿Sí? Aunque ya te sabe la respuesta, eso no creo que vaya a perder. Pero bueno. Opciones para respuesta. Aceptar respuesta. Sí. Aquí yo lo puedo programar. Fecha de inicio y fecha de finalización. Si yo le doy fecha de inicio y hora y le doy fecha de finalización y hora, me sirve para un quiz. Y vamos a hacer un video de cómo hacer un quiz con formularios puntualito. Es programable. Y aquí me dice, oiga, ya, perfecto, ¿lo podemos lanzar? Sí. Si yo aquí le digo, solo las personas de mi organización tienen que registrar el nombre y aparte, una única respuesta por usuario, él me obliga a pedirle el nombre a ese usuario. Si yo no lo hago, ¿cómo va a pasar ahorita? Yo no sé quién me contestó. Voy a lanzarlo así a ver qué pasa. Ese es el error que cometemos muchos. Lo lanzamos y no supimos quién contestó bien, regular o mal. Igual, formulario lo que necesita es atraer información. Y le voy a decir compartir. Cuando yo le digo compartir, él me lanza este vínculo y este vínculo yo lo copio y lo voy a pegar acá. Control-V, pegar. Este es el formulario, que es el mismo que tú vas a ver aquí abajo. Vamos a dejarlo ahí quietico y vamos con mi amigo el cuestionario, que es el verde. Pasa lo mismo, pico los tres puntitos, le digo, hey amigo, configuración, ajá. Mostrar resultados automáticamente, sí, actívalo, actívalo, para que las calificaciones se vean de una vez. Actívalo ahí, ¿listo? Y pasa lo mismo aquí. ¿Quién puede rellenar este formulario? Cualquier usuario, sí. Ahí no voy a saber el nombre, es un problemísima grandísimo. Al usuario le va a salir la respuesta que sacó 100, pero tú no vas a saber quién. Entonces, lo voy a dejar así para que esto puedas contestármelo, pero voy a tener que pedirte un favor. Que acá me coloques un texto, ¿cierto? Esta pregunta no va a costar y se llama correo. Si lo quieres contestar, ¿cuál es tu correo? ¿Por qué? Porque es importante para mí como profesor saber quién es. Pero esta no la voy a colocar obligatoria, no te voy a poner a llenar datos, no te preocupes por mí ahorita. Pero tú como profesor sí debes tenerlo en cuenta. Si lo compartes como cualquier usuario, no vas a saber quién te contestó. Es mejor que le pongas nombre, correo y que sea obligatorio para que la persona cuando llene sea su nombre y su correo. Y como no tiene problema, lo puedes sacar adelante sin problema. ¿Bien? Aceptar respuesta, sí. Volvemos a lo mismo. Aquí lo puedes programar sin problema, ¿cierto? Y es lo que vamos a hacer. Lo voy a compartir. Compartir. Copiar. Y lo voy a pegar acá. Pegar. ¿Listo? Este es el cuestionario y este es el formulario. Cómo le sale al estudiante, cómo le sale a tu aprendiz, a tu alumno. Entonces, el formulario me dice, ¿cómo se llama el profe? Luis Fernando. ¿Cómo se llama el canal favorito de los profesores en Latinoamérica? Clases y más clases. No sé si exista. Si no existe, pues lo montamos entre todos después. ¿Cómo se llama alguna de estas figuras? O de máquinas. Círculo. Y enviar. Y mire lo que me sale. Gracias. Muy amable. Su respuesta fue, yo solo recibí información. Cuando solo recibo información, debo ser objetivo a la hora de lo que estoy pidiendo. Aquí no califico nada. Aquí solo recibí información y me tengo que ponerla a calificar a mano. Vamos a mirar nuestro cuestionario. El cuestionario tiene la habilidad de calificarse. Mírenlo y verá. ¿Cómo se llama el profe? Luis Fernando. ¿Cómo se llama el canal de los profesores de Latinoamérica? Cerebrotes. Lo voy a escribir mal, pero usted sabe que bien. Cerebrote. Y aparte, ¿cómo se llama alguna de estas figuras? Voy a colocar qué cuadrado para equivocarme y para que mires lo que pasa. ¿Cuál es su correo electrónico? Cerebrotevirtual.com Y enviar. Mire lo que va a pasar. Uy, ¿quieres ver los resultados? Sí, claro. No es que todos queremos ver los resultados. Ah, 60 puntos de 100 sacó, amigo cerebrote. 60 de 100. ¿Cómo se llama el profe? ¿Te quedó bien? Ay, sí, señor. Es Luis Fernando Botero Mendoza. ¿Cómo se llama su canal favorito? Cerebrotes. Bien, chulitos. Pero esta está en rojo. ¿Te quedó mal? Porque era octágono. Y mira, te muestra la respuesta. Pero no te la deja cambiar. Te muestra la respuesta y no te la deja cambiar. Tu correo sí, pero como no contaba, como no le dimos puntuación, ya se fue. Tú como profe, ¿cómo lo recibes? Entonces, ¿cómo recibí yo la respuesta del formulario? La recibo con una variación de tiempo, si está activo o no. Y en lo posible, todas las cantidades de respuestas que me han dado. ¿Cómo recibo yo el cuestionario de cerebrote? Lo mismo. Mire, una respuesta sacó puntuación media de 60. El formulario aún está activo. Y en este caso, la sacó un señor que se llama cerebrote virtual. A mí me va a salir aquí una a una todas las respuestas. ¿Cierto? Hasta ahí, maravilloso. Formularios y cuestionarios. Todo lo sacas desde forums. Ya sabes en dónde está forums. En estos cinco, perdón, nueve punticos que hay a la izquierda. Pero eso no lo es todo. Como nosotros estamos hablando de Teams y sabemos que lo que te interesa es Teams, venimos a Teams. Y ponle cuidado a algo. Yo vengo a un canal cualquiera de prueba o cualquiera, el de tu clase. Y le voy a decir que voy a colocar una tarea. Esa tarea quiero que sea con lo que acabo de hacer. Porque yo la generé allá para ponerla acá. O les copio el vínculo, como sea. Crear. Clic. Cuestionario. Mire que aquí no me deja formulario. No hay forma de que yo pueda cargar formularios aquí. Porque él sabe que debe calificarse sola. Entonces, debe ser cuestionario. Y él empieza a buscar en todos los cuestionarios que tenemos. Y mírelo. Ya lo cargó. Acá está de primerito. Tú le dices siguiente. Siguiente. ¿Cierto? Y articulas la tarea. Si te perdiste el video de cómo articular la tarea, pues te lo dejamos aquí al final o en las pestañitas. Y ya está. Cuestionario cerebrote. Voy a asignarlo de una vez. Y mire la vista previa a ese cuestionario, cómo me quedó tan bonita. Vista del alumno. Cuando el alumno lo ve, le dice, hey, son 100 puntos posibles. Esta es su tarea. Y aquí mismo, dentro de Teams, le carga. Le carga. Le califica. Y aparte de que le califica, me deja a mí como profesor ver aquí, a la derecha, mi calificación. La de los estudiantes. Guau. Esperamos que les guste lo que estamos haciendo. Pónganle mucha atención. Mucha atención. Esto es un cuestionario. El cuestionario sirve para calificar, para autocalificar. Y me deja un ranking de todas las calificaciones. Cuando son muchas respuestas, muchas, muchas. Si tienes muchísimas, puedes exportarlo inclusive a un Excel. Esta es la opción de formularios. Los formularios funcionan divinamente. Los formularios funcionan muy bien. Pero los formularios reciben demasiada información para encuestas, para datos, para direcciones, para muchas cosas que tú necesites. Por ejemplo, decirle a los estudiantes cómo se han sentido en este proceso de las clases teletrabajo y demás, pero no te califica. Yo, como profesor, les recomiendo que empecemos a trabajar con los cuestionarios. Y aquí en Cerebrote los vamos a buscar uno a uno. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de respuesta larga, de respuesta corta, matrices, cuadros. Vamos a explorar todo lo de formularios. Vamos a lanzar un curso solo de formularios. Nos lo piden ustedes y lo vamos a hacer. Yo soy Luis Fernando Botero. Esta es la diferencia entre un cuestionario y un formulario. Ay, profe, me quedó muy claro. Vos te ibas demorando, ¿no? Sí, y nos demoraremos los minutos que sea necesario con tal de que entiendas. Y con tal de que esto te sirva de realimentación. Tareas, cuestionarios, formularios, Teams, Excel, Word, PowerPoint. Todo lo que sabemos lo vamos a ir migrando poco a poco. Queremos que te suscribas. Y si te suscribes, pues te va a llegar rapidito este mensaje. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy nos acompañó Tini. Ay, gracias, gracias. Hasta pronto. Somos Cerebrote. Cerebrote. O dinos como sea. De todas maneras, nos buscas en YouTube y ahí estamos. Adiós.